Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos una vez más a tu canal El Proje Michel Toys En esta ocasión vamos a buscar figuras de sección con el final de estos Hot Wheels Alpianguis de los bebés en ojo caliente, sacate que si es que si no es suerte Ya vamos a ver que sale el día de hoy Buenos días amigos, buenos días Son las 7.50 de la mañana Un poquito antes de las 8 y pues vamos a ver que sale en esta cacería por el tianguis de los bebés Teníamos rato que no veníamos los bebés Buenos días, Yule buenos días Pero pues vamos a ver que, que sabes que decimos suerte Y vamos a caminar, vean aquí ya están esperando como se junten aquí atrás de la Cabineta, ya lo, esperando a que saque sus, sus cosas Vean aquí están sacando monitas, vamos a ver que se ve, a ver si se ven por ahí unos carritos por ahí Buenos días Buenos días Sí, acomodan los carritos Eso lo voy a meter Ferrari Creo que lo tenemos, no, no recuerdo, no se que sigue Y estas camionetas 35 Y esta es la pizza de matchbox Esta es la pizza de matchbox Carritos más chiquitos, no, no trae ahí No, ya son todos los carros que traigo No, es que es que no lo conocía Bueno, bueno Este me hizo 25, era el chiquito este Sí Los tenedores, así son 1250 Buenos días Buenos días Hay carritos ahora 1250 ¿Tres carros? Porque, mire, ahí en el, aquí 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 en el 1200 Sí, ya, ya agarré ahí algunos ¿Qué sí, tres carros? Carritos No, 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 no No, 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 no No, sí, es la que traeba Eh, no, ahorita Ok Otra vez Andale, muchas gracias, nos vemos Bueno, amigos, pues La primer caminada que le damos Todo, así, todo Más bien el primer puesto que Buenos días Primer puestecito al que llegamos a buscar, a cazar Y salió este bonito, es un pointjack Aquí lo que me llamó la atención es su pintura Porque no, no es custom, ni nada por el estilo Y su interior en color rosa, al igual que sus llantas ultra hot, como ven Vamos a A seguir caminando A ver qué más Sale, amigos Bien, juguetitos Y salió una Van por aquí Dice, buenos días Buenos días Buenos días ¿Quieres ver el muñeco? ¿Sí trae? ¿De qué lado era? Sí ¿Se quiere ver que se lo ponga aquí? Sí Lotus La botellita Coca-Cola Pokémon Zunzun ¿Qué más habrá por aquí? Perritos LOL Pero es pura cabeza del perro Carritos, a ver si se ven por aquí Lamborghini De los Maestro Que creo es de Fortnite ¿Cómo se dice? No sé que sí En versión mini 3.35 pulgadas Este tipo Monster Como de OMA El pesillo Y el caer que más Se ve Bueno, amigos Carlitos Funko Otra Trabesilla Que lleguen Buenos días Berlar Los carritos Los carritos Los carritos Los carritos Pero ya Menel a la Felicitos Y mucho ¿Qué se llama? Electrodoméstico también ¿Verdad? Sí Vamos a seguir pegando pues a ver qué más Se va viendo amigos Buenos días Buenos días Puro juguete promocional McDonald's Puede que aquí en los bolsitos tenga una que otra cosa interesante Vean ¿Cómo dan las bolsitas? ¿Qué se llama las bolsitas? ¿Qué se llama las bolsitas? ¿Cómo pala? Así como esta Ya está O por pieza o como Bueno, dejé buscar a ver Que me encuentro Esta me da precio Conecta 4 Carritos de Escala más grande Y A ver que sale Voy armando una bolsita Aquí me interesa, vean por ejemplo esta Monster de Yondir A ver esta bolsita A ver que se va saliendo amigos A ver este camioncito A ver que se ve pues Bueno amigos, hay muchas bolsitas de juguete Pero juguete promocional Muchos Skylander también Juguete de McDonald's Y pues Ya le dimos una buscadilla por encima Pero no se vio tanto Tantas cosas interesantes Para nosotros Nosotros le damos una bolsita Pero pues ahorita verá que Bueno, esto fue lo que agarramos Esta navecita de Star Wars La nave imperial 20 pesos, 20 pesos, 20 pesos 20 pesos Y con 40 pesos grandes Como ven Ahí se quedaron pues Más, más, más cosillas Vamos a seguir caminando Pues a ver que más Pues ven amigos 8 días de la mañana Pregamos 300 pesos Para la cacería Y se nos está acabando El presupuesto Pero no pasa nada Vamos a seguir buscando A ver que más Se ve por acá A ver que se ven Juguetes y monillos A ver que Que sale por este lado Buenos días Buenos días Buenos días ¿Quién tiene este? El 80 ¿Y este? El 100 El 100 El 100 Los burritos también Gracias Gracias Vamos a seguir caminando el enemigo A ver que Ahí se salió algo más interesante Pues se los vamos mostrando también Una gomita Mira ¿Cómo hace el carrito? Este está bonito ¿Qué ha pasado? Hace metal 15 pesos el carrito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Corvette Base Macao 15 pesos creo que si los Los valen Amigos Tres copinas Y ¿Qué más se ve? Por aquí Esto es chinito también Y creo que ya Esto es lo que se ve aquí de carritos interesantes Bien amigos carritos y monitos Ahorita a ver a como los Nos da Pero pues si están Bonitos Están interesantes Déjenme utilizar las dos manos A ver que Que se ve Y lo que vaya saliendo Se los voy a mostrar Pues bien mis amigos Muchas gracias por acompañarnos Al recorrido que realizamos En esta ocasión Por el tianguis de los jueves Aquí En Mojo Caliente Zacatecas Si este video está siendo detallado Me lo sabrá aquí abajo Con un like Suscríbete al canal Activando la campanita De las notificaciones Síguenos también En Instagram Y en TikTok Arroba Profe Michelle Toys Así es que sin nada más Que decirles mis amigos Pues vamos a mostrarles El resultado De la cacería Del día de hoy Y comenzamos Nada más y nada menos Que con esta figura De Hulk Buster De los Disney Infinity No sé si funcionen La verdad En ocasiones Pues ya no encontré Estas figuras En el tianguis Corremos el riesgo De que estén mojadas Pero en esta ocasión No creo que no se ven Residuos de humedad O algo por el estilo Así es que Puede que esta figura Funcione Vamos a dejarla En el fondo Y continuamos Con Esta antorcha humana De los cuatro fantásticos De la marca De Toy Beast ¿Vean qué bonita figura? Antes de ser Marvel Legends Pues eran Marvel Toy Beast Y pues no sé Si se alcance A observar En la basecita Ahí si se alcance A observar En la parte del pie ¿Vean? Ahí están las leyendas Marvel Toy Beast 2004 O 2003 Me parece No las alcanzo a llegar Pero pues vean Prácticamente Son los mismos puntos De articulación De los Marvel Legends Pero pues Antes de llamarse Así Marvel Legends Vamos a dejarlo Ahí en el fondo A ver si no se nos cae Esta antorcha humana Aquí abajito Vamos a dejarla aquí abajo Y continuamos Más figuritas Un Funko Pop Este bonito Carlitos Bien chequense Nada más Que kawaii se ve Bien tierno La figurita Y algunos Funkos Pues si se llegan A pintar A manchar De los mismos juguetes Pero en esta ocasión Este Carlitos Pues está Intacto Está bonito Está impecable Como se ven Luego Si pues ahí No más porque No se alcanza A enfocar Creo que ahí Pero pues En el zapatito Dice Funko Vamos a dejarlo En el fondo Es más pequeño De los Funkos normales Como la mitad De tamaño Más o menos Aproximadamente Y vamos a dejarle Otra piecita Esta es de la marca Motor Max Es un London Bus Escala 1 a 32 Pero chequense Que bonita Pieza Todo es de metal Llentitas plásticas No son de goma Pero pues De todos modos Está muy bonita Una pieza Al ser prácticamente Todo De metal Interiores Ahí No se que Tenga por ahí En el fondo Creo que Plastilina No se Pero pues Interiores También Completos Hay algunos Que se les quebra Algún Para visas O algo En esta ocasión Pues Aparentemente Está Completo Vamos a dejarlo En el fondo Misma escala Tenemos este auto De lata Japonés De la marca Budilcorp Ven Chequense Que bonita La grúa Es una patrulla Pero También tiene Mecanismos de grúa Como les comento De lata Si pues Oca lata Aluminio Que será Este material Muy bonito La verdad Les digo Tiene aquí Mecanismo Como de Una grúa Pero no se Si funciona O no Que hay que Hacerle ahí Bueno Les digo La marca Ahí está Abajo La parte De la base A ver si Se alcanza A observar Ahí está Ya va Muy bonita Pieza También Como la ven Amigos Esta bonita Patrulleta También escala Aproximadamente 1.32 A comparación Con el London Burger Prácticamente El mismo Escalado Vámonos Con otra Pieza Vintage De los Corgi Toys Esta Range Rover Que es una Bonita Ambulancia Ven Chequense Nada más Esta Es de Inglaterra Perdón En Gran Bretaña Muy muy bonita Pieza Y pues Es metal Metal Está bien pesada Está un poco Más pequeña Que estas Pero pues Si está Bien pesadota Como la ven Amigos Con esta Pequeña Ambulancia Vamos a dejarla Acá atrás En el fondo Y vamos Con los Autos Parecieron Más Micro Machines Vean Aquí son Dos Este me Llamó La atención El color Blanco Ahí con Sus detalles En color Dora Donde se Alcanza Observar Son Micro Machines De las Nuevas Generaciones Vamos a dejarla También Ahí en el fondo Y también Salió Este Jaguar Se nos Llamó La atención Es chinito Este Jaguar Chinito Pero lo interesante Es que nosotros Tenemos un Lesney Y es el mismo Diseño Es el mismo Molde Nada más Porque este No tiene La base Licencia Solo dice Que es chino Y pues Está ahí En pesado A pesar de Que se vea Sencillón Muy bonito Color verde Está pesadito Es de metal Y la base También es metal Muy bonita pieza Les digo Chinita Pero muy bonita Vamos a dejarla Ahí en el fondo También este auto De Que marca Es Racing Champions Me parece Pero por lo interesante Son las llantitas De goma También Muy bonito Vamos a dejarlo En el fondo Y vamonos Con las últimas Piezas Mis amigos Aquí tenemos Este Shock Factor Este mis amigos Fue diseñado Por Larry Wood Y producido En el año Del 1992 Al 2009 Precisamente Este que tenemos Aquí en nuestras manos Es la primera edición De esta pieza Y como dato interesante Mis amigos Esta pieza Fue utilizada Como el Auto de Radio Control De Toy Story Aquí les voy a dejar Una imagen De De referencia De esa pieza Vamos a dejarla Ahí en el fondo Y vamonos Con la última Mi pieza Favorita Sin duda Alguna Pues este Bonito Hot Beer Diseñado También por Larry Wood En colaboración Con Bob Rosas Y producido En el año De 1978 A la actualidad Esta variante Que tenemos aquí Salió en 1992 Pero lo interesante Son los colores Que tiene Interiores En color rosa Y Vean la pintura Es tipo Como se le puede decir Tipo Tiene un nombre Nada más que se me fue Glitter O algo así Me parece No estoy muy Muy seguro Pero pues así En pocas palabras Como decimos Los compas Pues con brillitos Vean Chequense Nada más Que bonita pieza Que bonita Combinación De colores Colores Brillantes Y con En su interior En color Rosa Pues para que se refleje Un poco más Esos Esos brillos De su carrocería Y pues sin mencionar Sin olvidar Que las llantas Son ultra hot Vean que bonita pieza De este bonito Pointeacto Que en esta ocasión Pues se llamó El Hot Beer Muy muy bonita pieza Y vamos a dejarla Ahí en el fondo Mis amigos Como la ven Pues eso fue todo Por este video Mis amigos Si fue de su agrado No me van a saber Aquí abajo Con un like Suscríbanse al canal Activando la campanita De las notificaciones Síguenos también En Instagram Y en TikTok Arroba Profe Michelle Toys Que les parecieron Estas figuritas Estas piezas Déjenmelo saber Ahí en la parte De los comentarios Cuál fue su favorita De todas ellas Sin nada más Que decirles Me despido de ustedes No sin antes Recordarles Que nos vemos Pronto En un próximo video Cuídense mucho Recuerden que soy El Profe Michelle Toys Y nos vemos pronto Saludos A todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.